Leticia Calderón, famosa por Esmeralda, confiesa en una entrevista reciente su hospitalización por fuertes dolores de cabeza, revelando preocupaciones sobre su salud a sus 55 años. Calderón relató su vivencia al recibir un diagnóstico de cefalea explosiva, una forma severa de migraña que provoca intensos dolores de cabeza. Por suerte, el episodio no desencadenó problemas más serios y la actriz está en vías de recuperación. Además explicó que el estrés que se vive en la Ciudad de México tiene una gran influencia en la salud, especialmente en problemas como las migrañas. Hace un llamado de atención a que todos hagan lo más que puedan para mantener la calma y cuidar de su bienestar mental. Además de abordar su salud, compartió sobre su expareja, Juan Collado, quien estuvo involucrado en un caso legal, enfatizando su recuperación y regreso a casa. La actriz subrayó la importancia de mantener una relación respetuosa y armónica entre ambos, por el bienestar de sus hijos. Gracias.